A mí lo que me parece alucinante es que partidos como el Partido Popular, tú lo decías al principio, fue con quien empezó esto. De hecho, fue la que era cabeza de lista para el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, que fue la consellera de Educación con el Partido Popular, con quien empezó el problema. Pero es que el Partido Socialista, es decir, ambos partidos constitucionalistas, en teoría, han ido permitiendo al nacionalismo, cediendo poquito a poquito, para compensar esas mayorías que los partidos nacionalistas les otorgaban para poder gobernar en Madrid, y han ido haciendo estas pequeñas cesiones que, cuando nos hemos dado cuenta, han derivado en lo que estamos viviendo en Cataluña. Yo siempre digo que en cuatro años, con este gobierno del tripartito valenciano, que además ahora está empeorado por Podemos, nos vamos a ver como en Baleares, y en cuatro más como en Cataluña. Yo lo tengo clarísimo, sé cómo van, lo vemos día a día, y desde luego nosotros haremos todo lo posible porque no sea así.